A mi sueño vi, a un grupo de señores, a un grupo de mujeres, por el campo caminar. Si no fuera feliz, de dulce su mirar, y se inclinaba para algo de matar. A mi sueño vi, a un grupo de señores, a un grupo de señores, a un grupo de señores, a un grupo de señores. A mi sueño vi, a un grupo de señores, a un grupo de señores, a un grupo de señores. En su sueño vivir Amburgo sin lugar Amburgo de mujeres Por el campo caminar Ellas eran tan hermosas Su brazo era sin par Regresaban su larea Con gran seguridad Yo le pido al Señor Que es lo que me manda Nosotros con tres minutos Y él me contestó Solo que eres Levantando las mujeres Solo que eres tan soltadas Por el poder del temor Que eres de cielo Vaya a ser hermosa Gracias a mi destino Son mujeres Son mujeres preparadas Con mi suesto corazón Son de mujeres Son de mujeres Con mi suesto corazón Que eres tan soltadas Con mi suesto corazón Son de mujeres Son de mujeres Transformadas Por el poder del temor Que eres de cielo La belleza Con mi suesto Con mi suesto Que eres tan soltada Son de mujeres Son de mujeres Con mi suesto Con mi suesto Con mi suesto Que eres tan soltada Son de mujeres